Bueno, vamos a ver Vamos a matar por acá No, tuve de lo menos Hostia, aquí me he ido para abajo, tío Joder Joder Hala Equivocado de sitio Joder, otra vez Seré gilipollas ¿Quieres subir para arriba Y no caerte por ahí, tío? Hala Por acá Joder 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 ¡Cargando! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Ya! ¡Me han pillado! ¡Pero verá! ¡Pero necesito una mano! ¡Ojo! ¿Le importa a alguien echarme una mano? ¡Un zombie! ¡Estoy disparando! ¿Qué te han hecho? ¡Vamos! ¡Lebátenme en el suelo! ¡Tenemos que matar zombies! Te debo una. ¡Que la debo! ¡Curación! ¡Munición! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Curación! Oh, no, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, me voy a volver de sitio ¡Sube, cabrón! ¡Vamos al barco! ¡Vamos al barco, corre! ¡Vamos al barco! Bueno, hemos terminado la misión De esa manera esperamos de terminar Bueno, bueno, bueno